Hola a todos, bienvenidos. Esto es Aprender Música Online, el canal para aprender música y piano a través de videoclases grabadas. Hoy os traigo el tutorial de Interestelar, súper bonita, de Hans Zimmer. He hecho una adaptación para los principiantes muy facilita para que podáis tocar a los que lleváis poquito tiempo, porque es un tema precioso que se disfrute muchísimo. Como siempre, lo primero la voy a tocar para que veáis cómo es esta adaptación y luego os la enseñaré a tocar paso a paso. A ver si os gusta. Gracias por ver el video. 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 Bien, pues vamos a comenzar a aprenderla. Tenéis la partitura, ya lo sabéis, os dejo el enlace por aquí por si la queréis conseguir. También la tenéis en la web donde tengo otros tutoriales. Lo primero, vamos a empezar con el primer sistema, compás 1 al 5. Como veis, los 4 primeros compás 1 al 5. Como veis, los 4 primeros compases solamente empieza la mano derecha haciendo mido. Y el pedal pisado todo el rato. Ahora compás 5, 6 y 7. Mano derecha sigue haciendo mido, mido, mido. Luego en el 6, mido, 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 Bien. Vamos a los compases que son un poquito más complejos, que son el 8, el 9 y el 10. Mano derecha combina mido con mi re. Una vez mido, una vez mi re. Una vez mido, una vez mi re. Una vez mido, una vez mi re. Y ya en el compás 10, mido, mido, mido. Izquierda. La, si, do, si, la, si, do. Estos tres compases con las dos manos a la vez, fijaros. El mido con el la, ahora el mi re con el si. El mido con el do, el mi re con el si. El mido con el la, el mi re con el si. Y llegamos al 10, la izquierda hace do y mi do, mi do, mi do, en derecha. Vamos al tercer sistema. Compás 11. Mano izquierda si y derecha mi re, mi re, mi re. Esta sería como la primera parte, desde la introducción hasta el compás 11. El pedal, el pedal lo vamos a ir cambiando cada vez que la mano izquierda haga una nota diferente. Bien, fijaros, voy a cogerme en el compás 5. En el compás 5 entra ya el A, tenemos el pedal pisado. Ahora en el 6, limpio pedal. ¿Qué significa limpio pedal? Que si lo tengo pisado, pum pum, levanto y vuelvo a bajarlo. Vale, vuelvo a coger el compás 5. Pedal pisado. Ahora paso al 6 y limpio. Y lo dejo pegado, compás 6 y 7. Ahora, atención, porque en el compás 8, 9 y 10, como la izquierda hace notitas muy diferentes y la derecha va variando entre mido y mi re, el pedal lo vamos a cambiar por nota. Es decir, en mido, estoy en el compás 8, en mido con el la, limpio, limpio, en cada una. Limpio, 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 limpio y llegamos al compás 10, limpio y ya se queda pegado. Compás 11, limpio y ya se queda pegado. Es muy importante en esta canción el pedal. Vamos a la siguiente parte. Después de que hacemos en el compás 11 esto, la derecha da un saltito al A con el dedo 1, que es el pulgar. Acordaros de los números. 1, 2, 3, 4 y 5. Los unos siempre los pulgares y contamos hacia afuera. La, mi, con fa, do. Compás 12. Un, dos. Fijaros que es negra, blanca en derecha. Un, un, dos. Un, un y en el dos un fa. ¿Vale? Otra vez 12 y 13. Bien. Ahora, 13, 14. Si, mi, con sol, re. Y el sol. Voy a hacer estos cuatro compases, 12, 13, 14 y 15, un poquito más rápido. Limpio pedal. Y ahora en el compás 16, do, mi, con la, mi. Y limpio. Y el la. Seguimos, sol, re, con re, mi. Pasamos al 19, re, mi y el si con el sol. Bien. Venga, voy a hacer muy despacito otra vez del 12 al 19 esta parte y os digo cuando se limpia el pedal. Aquí he pegado todo el rato. Limpio. 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 Si no digo limpio es porque el pedal está pegado. ¿Vale? Siempre el pedal pisado. Y cuando digo limpio, pum, pum, hacemos el gesto de subir y bajar el pie, ¿vale? Para limpiar la armonía. Venga, vamos a ir a los compases siguientes, que son muy muy parecidos a lo que acabamos de hacer. Fijaros, muy despacito. Compás 20. Igual que el 12. Pero ahora metemos una notita más. En el 13 hacíamos solo la, mi. Y ahora en el 21 hacemos la, mi, la. ¿Vale? Venga, otra vez en el 20. La, mi. La, mi. Y el la con el fa. ¿Vale? Seguimos, sol, re. Y si, mi. Otra vez. Si, mi, si con el sol. Bien. Compás siguiente. La, mi. Y aquí, do, mi. Do, mi. Do, mi. Y el do con el la. Y ahora, re, mi. Re, mi. Y ahora atentos a esta última nota del compás 27, que tenemos un si en derecha. Y la izquierda tiene un sol, pero no es este sol donde hemos estado hasta ahora. Es este, que es el que va en el último espacio en clave de fa. Entonces, el si irá con el sol. Bien. Venga, hago del 20 al 27 otra vez, para que lo vayáis viendo. Y os digo el pedal. Pisado. Limpio. 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 Bien. Ahora, compás 28, que empieza como una parte que es, bueno, cambia un poquito el acompañamiento de izquierda. Las últimas notas que hicimos en el 27, que era el si con el sol, ahora es bajar una con las dos. La con fa. La. Y ahora, la, do con mi. El la do se queda pegado y damos al la. Compás 29, igual que el 28. Ahora, compás 30, si con sol y mi con si re. Siguiente compás, igual. Ahora, compás 32 y 33. El do con el la. Y el mi con do mi. Se queda pegado el do mi. Le damos al do. Y el siguiente compás, igual. Ahora, fijaros. Sol con re. Y ahora mi con si re. Otra vez el 35, igual que el 34. Pero ahora con un si al final. Bien. Venga, esta parte del 28 al 35. Limpio. Aquí limpiamos por compás. Limpio. 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 Vale, vamos a ir con la siguiente parte que va del compás 36 al 43. Lo voy a hacer muy despacito. Aquí nos vamos a ir a falá. Ahora vamos a jugar con blanca negra en izquierda. Un, dos, un, un, dos, un. Sol, sí. Un, dos, dos, un, dos, un, dos, 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 tres. Eso sería la izquierda. La derecha va a ir haciendo negras. Vale, os voy diciendo el nombre de las notas en derecha. Cámara lenta para que veáis cómo encajan. El la con falá. La. Mi. Coinciden. La. La. Mi. La. Cambiamos a si con sol si. Si. Mi. Si. Si. Mi. Si. Ahora do con la do. Do. Mi. Do. Do. Mi. Do. Ahora re con sol si. Re. Mi. Re. Re. Mi. Si. El 43, ¿vale? Es el último de esta parte. El pedal aquí lo cambiáis por compás. En la primera nota de cada compás. En esta parte. Ahora, siguiente parte. Del 44 al 51. La mano izquierda va a seguir en la misma posición. Y aquí va a hacer corcheas. Dos corcheas. Y la última corchea ligada a una blanca. Esto va a quedar así. Y dejo el do pegado. Primero es fa do. Ahora sol re. Otra vez sol re. La do. Otra vez la do. Sol re. Y otra vez sol re. Una vez tengáis esa izquierda clara. La mano derecha va a hacer lo mismo que en la parte anterior. Vale. Pues la con fa. Empezamos en el 44. Esta parte muy despacito. Para que veáis cómo encajan. El la con el fa. Y la izquierda. Vale. Da al do. Antes de yo dar al mi. Esto luego más rápido es. Entonces van primero las dos. O sea, la primera nota coincide. Pero van las dos de la izquierda. Y luego la de la derecha. Fijaros. Y luego ya el mi. 45 lo mismo. Ahora si con sol. Y sol re. Otra vez lo mismo. Sol re. Ahora do con la. Y la do. La do en izquierda. Y do mi do en derecha. Compás 50. El re con el sol. Y hace la izquierda sol re. Y acabamos con un si. Ahora. Siguiente parte. Que va del compás 52. Hasta el final de esta hoja. Que sería el 61. Tenemos un símbolo. De octava alta. En el compás 52. 8 V. Hay unas rayitas. Solo que significa. Que tenemos que tocar. Lo representado en el pentagrama. Una octava por encima. Entonces. Estela. Sería el representado en el pentagrama. Clave de sol. Segundo espacio. Es estela. Pero al tener el símbolo. De octava alta. Nos tenemos que ir a estela. ¿Qué va a hacer la mano izquierda? Va a ir haciendo corcheas. Empezamos con un fa. Vale. Os he puesto el dedo tres ahí. Pam, 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 fa. Luego sol. Luego la. Sol. Y mi. Que serían compás 60 y 61. ¿Vale? Está ligado. Duraría 6. 3 más 3. Esa ligadura de unión o prolongación. Vale. Pues sabemos que la izquierda va a ir haciendo corcheas. La derecha está una octava alta aquí. La, mi, la, la, mi. Lo mismo. Que hemos hecho en las partes anteriores. Y si, mi, a la vez serían los compases finales. Vale. Pues vamos a ver esta parte a cámara lenta con las dos manos a la vez para que vayáis viendo. Como tenemos en izquierda corcheas y en derecha negras, por cada negra, dos corcheas. Y siempre la primera de cada grupo de dos corcheas va a coincidir con la derecha. ¿Vale? Dos. Cambiamos a Sol. Compás 56 cambiamos a La y aquí Do. Ahora Re con Sol. Re, Mi, Si y el Mi con Si Mi. Y aquí el pedal igual, lo cambiáis en la primera nota de cada compás. Venga, vamos a la hoja final, que es repetición de lo que ya hicimos al inicio. Fijaros, del 62 al 72 es lo mismo que el principio. Pedal pegado. Y ya empieza a limpiar. Vale, esto sería lo mismo que al principio. Ahora, compás 73 al 80. Esta parte también la hemos hecho arriba, ¿vale? Os la hago. Bien, esto sería hasta el 80. Ahora, parte final. Mano izquierda empezamos con Fado, muy parecido a lo de arriba. Fijaros, la Mi con Fado. Ahora, La, Mi, La con Fado. Ahora, Si, Mi con Sol, Re. Y ahora, Sol, Re otra vez y Si, Mi, Si. Compás 85. La Mi con Do, Mi. 86, lo mismo pero Do, Mi, Do. Bajamos a Sol, Re otra vez en el 87 y con Re, Mi. Y ahora, tres compases últimos. Pulso Sol, Re y ya se queda pegado hasta el final de la canción. Y derecha, C. Re, Mi, Re, Si, Sol y Mi. O sea, realmente aquí nuevo, nuevo, nuevo serían los últimos tres compases. Así que, bueno, aquí tenéis la partitura desglosada. Cualquier duda que tengáis, por favor, me la podéis dejar en los comentarios, que voy a estar encantada de echaros una mano. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, dejar un like. Y no os olvidéis de visitar la web www.aprendermusicaonline.com donde tengo muchísimos más tutoriales ordenados por niveles, así como cursos de diferentes asignaturas con clases grabadas. Estoy segura que os va a ser muy útil si estáis empezando. Así que nada, un saludo y nos vemos en otro curso, en otro tutorial o cualquier otro vídeo del canal. Adiós. Adiós.